Papá dijo que no quiere volver a verme. Está muy enojado. Bueno, como si quisieras volver de todos modos. Volvamos, Ruquille. Volvamos, por favor. Nos perdonarán. No volveré. Creo que lo mejor es que regresen a su pueblo de inmediato. Ay, tía, no se metan en asuntos de pareja. ¿De qué estás hablando? Es que Mehmet y yo nos ocuparemos de todo para la boda. ¿Boda? Una boda sorpresa. Tienes razón, mamá. Te estás comportando como un niño otra vez. Espera que este par te mete en un lío. Mehmet, ¿dónde está mi papá? Pronto estará en casa. Tiene una reunión. ¿Y mi mamá? ¿No está aquí? Yo la vi. Se puso linda y salió. Ven, tía, siéntate. No, 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 no ¡Gracias!